El día de hoy se dio a conocer que la actriz Lucía Gilmay falleció a los 83 años de edad. El encargado de confirmar la noticia fue su sobrino Oscar Ortiz de Pinedo, quien a través de sus redes sociales la aventó la partida de la primera actriz. El día de hoy, mi tía, la primera actriz, Lucía Gilmay, dejó el plano terrenal. Mi más sentido pésame a mi primo, a sus nietos Raúl y Caro, su nuera y sus hermanos. Descanse en paz, la gran Lucía Gilmay, escribió a través de su cuenta de Twitter. La actriz, nacida el 5 de enero de 1938, se desempeñó en el teatro, el cine y la televisión. Tuvo una notoria carrera en la pantalla grande, pues participó en varias cintas, como Más negro que la noche, Longitud de guerra, Presagio y Lanza tus penas al viento. Además de que en televisión actuó en muchas telenovelas. Protagonizó también varias obras de teatro y destacó en su participación en el montaje de La Casa de Bernarda Alba. Desde nuestro canal lo único que podemos es enviar nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!